Un hombre en Andalucía fue privado de la libertad por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio. Esto fue con arma de fuego. La determinación fue adoptada por un juez de control de garantías de Andalucía, Valle del Cauca, tras acoger la solicitud que en tal sentido hizo la Fiscalía General de la Nación. El hecho por el que fue investigado ocurrió el pasado 12 de abril en este municipio, donde fue asesinado Johnny Eduardo Cobo, de 39 años de edad, víctima de varios disparos en el barrio Pradera. Labores de la Policía Judicial evidenciaron la plena identidad del presunto agresor, por lo que la Fiscalía solicitó orden de captura en su contra. Esta fue materializada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación y la SIJIN de la Policía Nacional el 24 de septiembre. Esta persona fue imputada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, portes de armas de fuego, accesorio o partes o municiones.